Hay bastante evidencia que en la antigüedad Cuba fue visitada por diferentes tipos de navegadoras. Nosotros estábamos viendo que había ocurriendo un hecho en otro país que se estaba dando un poco de cobertura. Y fue cuando empezamos a pensar ya un poco en grandes y creamos nuestras asociaciones directamente a nivel provincial. En Artemisa se crea una asociación, la hoy provincia de Artemisa, antes era al sur de La Habana. En Cienfuegos se crea otro grupo, en Matanza creamos el PIFAN, el proyecto para la investigación de los fenómenos anómalos aéreos en Matanza, que se fundó en el año 96. Y en La Habana existían dos o tres grupos así, uno de Paleo Contacto, otro grupo que era el que dirigía el licenciado Enrique Pérez, que ya llevaba ya un tiempo, pero bueno, un grupo de personas que no se dieron mucho a conocer hasta esa fecha. Entonces, en noviembre del 98, en la filial de la Sociedad Meteorológica, o sea, en la sede de la Sociedad Meteorológica Nacional, nosotros fundamos, un 14 de noviembre del 98, fundamos lo que es el Comité Gestor. Comité Gestor que durante 20 años, porque estamos en el 2018, durante 20 años, seguimos como Comité Gestor de una asociación que no ha podido todavía legalizarse, ni conformarse, ni nada, por toda una serie de cuestiones de tipo, no sé, burocrática, una moratoria que haya establecido, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, o para la mayoría. Pensamos, ¿no?, que ahora con las nuevas cambios que hay en la Constitución y demás, también la ley de asociaciones se renueve y contemple que estos aspectos de poder uno asociarse. Pero durante 20 años hemos hecho lo que yo creo que asociándonos hubiéramos podido hacer. Te puedo ser sincero, porque a lo menos si nos asociamos tenemos toda una serie de requisitos y de cosas, que nos hubieran frenado. Digo yo, eso es una presunción misma. No estoy diciendo nada que... Durante 20 años lo único que no hemos estado es legalizados. El grupo Hortaniza, durante más de dos años, hizo una revista. Una revista con una portada en colores que, vaya, cualquiera la veía, la podía confundir con Año Cero, más allá, cualquier revista esta interesante, no solo de Europa, sino de Latinoamérica, brasileña, etc. Y nosotros, ya te digo, por falta de material, por falta después, tuvimos que... Aquella iniciativa de dejarla a un lado, porque es que los materiales están muy difíciles. Me recuerdo que Vigilio Sánchez Orsejo, en una ocasión, nos ayudó con material para la revista, al principio. Ayudó a ese grupo específicamente. Y en muchas ocasiones, él de una forma muy indirecta, nos apoyaba y demás. Él, lamentablemente, iba a venir a Cuba un mes antes de que falleciera. Él iba a venir a Cuba, con Juan José Benítez. Y aquel viaje, lamentablemente, para él no se pudo dar. Yo le puedo decir que, bueno, nosotros hemos tenido conferencias, por ejemplo, las mayores bibliotecas de La Habana, de otras provincias. Hemos tenido, incluso, dimos una vez una mesa redonda en el Capitolio de la Academia de Ciencias. Y reunimos a más de 1.200 personas. El video que exhibimos, tuvimos que exhibirlo en dos partes, porque la afluencia de personas era tan grande que tuvimos... Bueno, como hacen en los cines cuando hay un extremo, la gente tuvo que esperar a... Pero bueno, aquello se dio, incluso asustó a más de uno, porque había algunos que pensaban de que nosotros no podíamos reunir tanta gente. Los que invitaron no tenían ni la menor idea de que más de 1.200 personas en cuestión de minutos fueran a concentrarse en un lugar tan céntrico como el Capitolio, que a lo mejor está pasado por ahí. En su viaje a Cuba, a lo mejor pasó por ahí. Durante todo este tiempo, nosotros hemos ido, no sé cómo explicarle mejor, hemos recepcionado mucha información a partir del 98, mucha información. Tenemos fotos, algunos videos interesantes. Debemos recordar que nosotros canalizamos mucho ese tipo de información dentro de nuestras posibilidades a través de la Asociación Fortiana Latinoamericana, gracias al gesto que tuvo en aquel entonces el señor Picasso, Fabio Picasso, Liliana Núñez y otros más, muchos, muchos, se los voy a nombrar a todos, imagínate. Son muchos buenos recuerdos que tenemos aquella, porque nosotros incluso aglutinamos a un grupo de nosotros que podían tener algún tipo de colaboración al respecto. Y llegamos a tener una membresía, si mal no recuerdo, 12 personas. Me acuerdo que el doctor Sánchez Oseo también estaba representando a Estados Unidos y insertamos también algunos trabajos carultados. O sea, pudimos, teníamos una, es lamentable que aquello haya desaparecido porque de verdad, sinceramente, a mi juicio, te voy a hablar con franqueza, a mi juicio, eso era la proyección de información de todo tipo, clase de información ufológica, incluso no ufológica, en aquel momento en Latinoamérica. De ver, yo lamenté mucho aquello y, no sé, problemas objetivos y subjetivos que a mi juicio se unieron en aquel momento. Pero bueno, fue una época, fueron para mí casi ocho años de colaboración en que nuestro país, junto con nuestros hermanos latinoamericanos, pudimos difundir alguna de nuestras verdades, alguna de nuestros trabajos. Y el año, esto fue, ya te digo, comenzamos en el año 98. Comenzamos en el año 98 y, de veras, si te digo que hemos tenido, desde esa fecha, hemos tenido como 60 actividades, o sea, actividades masivas en distintas ciudades de Cuba, quizás, quizás te está quedando corto, pero bueno. Algunas se reflejaban en la prensa, otras de aquí de nuestro país, otras a través de la internet. Fue una época muy interesante porque logramos llegar a la radio y a la televisión. Nosotros tenemos un programa, se llama Pasajalos Conocidos, que, bueno, radica en La Habana, que es raro que cada seis meses no, alguno de nosotros no comente, siempre con su contrapartida, ¿no? Siempre hay una persona que no sirve, no... Es contrapartida nuestra, pero el programa, de una u otra forma, se ha desarrollado a través de todos estos años. Y no sé, creo que debe saber, ¿no?, que nosotros fuimos representados también en el Congreso de San Marino. Bueno, a este servidor lo invitaron a un Congreso Internacional de San Marino, fue una experiencia maravillosa, conocí gente magnífica. El Centro Ufológico Nacional me seleccionó y me invitó en aquel momento a través del señor Roberto Pinotti y Vladimir Uigolotti, el presidente de ese centro y secretario general de ese Centro Ufológico Nacional de Italia. Fue una experiencia muy bonita y lo que más me gustó, me llenó de satisfacción es que por primera vez Cuba iba representada. Cuando yo entré ahí al Teatro Titanio, leí la bandera de mi país, aquello... Y conocí, bueno, muchas personalidades, aviadores de Fuerza Aérea de Estados Unidos, astrónomos franceses, búlgaros, personas que, bueno... Porque algunos sesudos en mi país, con cierto nivel, dicen que no, que ningún científico serio se ocupa de eso. Llegar a San Marino y conocer a todas esas personalidades me dio... me dio mayor comprensión y yo no sé, hay muchos científicos serios investigando el tema. Como hay muchos militares, punto honoroso, que quieren ya desclasificar el tema. Hace pocos días me enteré, bueno, precisamente por un planeta UFO, que también ha sido otro valladar extraordinario para que nosotros podamos expresar nuestras informaciones, nuestros artículos, nuestras ideas, y todo, que nosotros vamos sacándole al enigma único. Y consigo, bueno, de que hay cierta desclasificación ya en la Argentina. Y eso, igual que en Brasil, igual que en otros países, eso nos llena a nosotros de satisfacción y creo que... creo que independientemente de todo el tiempo que ha transcurrido y que al final se está dejando entrever alguna... algo del misterio, bueno, creo que eso ya compensa bastante. Uno ya... ya uno tiene 68 años, en el caso mío, usted es más joven, usted le queda mucho de vida todavía. Oye, ya yo honestamente, en el aspecto ONI, ya yo estoy satisfecho porque dejo un legado, dejo un esfuerzo que no es conocido del todo, lamentablemente, pero está ahí, otros se ocuparán algún día de ahí. Porque yo le decía, le decía un colega mío, no sé si es... Sí, un colega hace pocos días, yo comentaba con él y le decía que a mí el aspecto ONI me interesa desde el punto de vista de la tecnología. Hay otro que le interesa por el problema folclórico, otro por el asunto religioso, hacer analogía, descubrir dentro de los enigmas de la antigüedad, las religiones antiguas, su relación con el fenómeno ONI. Lo que me interesa a mí mucho es el tema tecnológico, el seguimiento histórico de la tecnología y el seguimiento histórico del fenómeno ONI. Comenzando, comenzando por lo menos en el siglo XIX. Y todo parece indicar que hay muchas cosas todavía por investigar. Yo en este momento, no sé si se verá desde ahí, me regalaron un libro que no he empezado a leer todavía, que es fabuloso, El ritual del Coiba, de la doctora Telvia Marín Medero. Lo empiezo a leer en estos días. Es un libro sobre el pantilón de los dioses antiguos aborígenes cubanos y los enigmas que alrededor del, como usted podrá observar aquí, estas tatuas de Bayamanaco no tienen nada que envidiarle a las tatuillas japonesas, las tatuillas shomun, u otras que hay repartidas por el hombre. Lo que te quería preguntar es que un poco lo estabas mencionando ahora con el libro sobre la paleoufología, digamos, en Cuba. Y puntualmente quería preguntarte, para que nos describas en breves palabras, sobre algo que vos titulaste en algún artículo de la revista Enigmas que leí el año pasado, la Capilla Sixtina de América, que haciendo referencia a una cueva en Punta del Este. Contanos brevemente, ¿qué tiene de especial esa cueva? Bueno, la Capilla Sixtina fue bautizada por Fernando Ortiz, un investigador del siglo XIX y parte del siglo XX, que fue el primero que llegó a conocer de lleno con todo el misterio que hay dentro de esa cueva. Esa cueva tiene lo que parece ser un mapa sideral con sus equinoccios y solsticios bien delimitados e incluso con sus respectivos colores, el tránsito del sol, el tránsito de la luna. Además, parece ser, tiene todas las credenciales de un observatorio prehistórico. En Cuba han sido descubiertos los que parecen ser dórmenes y se han descubierto signos, signos, simbologías, que a través de los estudios epigráficos hechos dentro y fuera del país pueden demostrar de alguna forma si sumamos a las estatuillas, estatuillas de origen iberopúnico y tal vez egipcio, donde aparece el dios Horus, o sea, son, digamos, como parecen un dagas en forma trabajada donde está el dios Horus, en uno de sus extremos. Descubierto aquí cerca, a menos de medio kilómetro aquí de la ciudad donde yo vivo, aquí en Matanza. Eso está en el museo y cualquiera que llegue aquí puede verlo, aunque no está siendo mostrada al público, pero bueno, se puede ver. Hay bastante evidencia que en la antigüedad Cuba fue visitada por diferentes tipos de navegantes. Ahora, el rompecabezas, el rompecabezas de Punta del Este está en que hay una mezcla en esos dibujos, incluyendo la flecha central que da exactamente al Este, por eso se le puso Punta del Este. Estos dibujos no guardan relación con los habitantes que poblaron esa zona. Los habitantes de esa zona eran de un grupo indio que lo que hacía era matar Jutías a palo y abrir caracol y comerse el interior del caracol. O sea, no conocían el arte. O sea, que no pensamos de que específicamente esos dibujos hayan sido por ese tipo de... está el relato de un de un español de un grupo de españoles que llegaron en una en una de las de uno de los navíos ahí a a esa misma zona y precisamente está el relato que con el tiempo se ha hecho leyenda. Ahí hay un grupo de personas que parece que les conviene que siga como leyenda, ¿no? porque cuando se bajaron a esos españoles en esa área descubrieron que habían toda una serie de personas con túnicas blancas y de color blanco. O sea, tipo europeo. Yo te puedo decir porque estoy en grupo estoy en un grupo de espeleología y estoy en un grupo de arqueología. Ya con mi edad no me permite hacer algunas cosas porque yo soy el que mismo me he frenado. Ya no estoy para bajar cueva ni ponerme a desenterrar. Pero aquí en nuestra provincia solamente se ha encontrado esqueletos negróides anterior cuando le haces el fechado por el colágeno es anterior es precolombino. Se ha encontrado el esqueleto de una muchacha que tendría entre 18 y 20 años con su dentadura perfecta. Vaya, una dentadura una dentadura de un artista de cine no podía ser mejor y europeo. Eso ya no quedó más remedio que decirlo porque la prensa la prensa lo tuvo que decir porque los que estaban involucrados en esos desenterramientos eran personas digamos ya de un nivel que no se le podía pasar gato por liebre como decimos nosotros y ya te digo si se encuentran dobles se encuentran dibujos que no guardan relación con los habitantes de una época determinada o sea los prealfarelos incluso simbología simbología mediterránea fenicia boropúnica está encontrado en lugares tan apartados como sin fuego matanza el sur de la Habana si a esto sumamos toda una serie de 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 piezas arqueológicas como las esferolitas las esferolitas con círculos con círculos porque esferolitas hay muchas en el Caribe están las esferas de Costa Rica que son esferas enormes hay esferas repartidas en el mundo entero pero hay una esferolita que es de mi propiedad yo la posee ahora los ciclos concéntricos están también también trazados el trazo tiene el mismo ancho uno que el otro en ambos polos y la distancia entre ambos trazos es la misma el polo sur está en su sitio ubicado el polo norte está corrido en 7.3 grados o sea que hay similitud con con otras cuestiones de tipo geodésico de tipo geofísico y de tipo astronómico que guarda relación con esa ahora bien sumamos sumamos otra cosa más nosotros en el grupo nosotros precisamente nuestro director de cultura de la ACU es un investigador se llama Carlos García Gutiérrez Carlos García Gutiérrez Carlos ha hecho una investigación a nivel nacional de todos los dibujos extraños encontrados en la escuela y ha hecho un trabajo en tercera dimensión porque saben los dibujos aparecen largos y anchos pero la proyección de él ha sido en tres dimensiones y ha logrado ha logrado como decirte encontrar cuando lleva a tercera dimensión lo que parece ser verdaderos aviones helicópteros personas con escafandras increíble lo que parece ser una pirámide y un ovni saliendo de la cima de la pirámide el el trabajo de él todo lo ha llevado a videos o sea ha hecho documentales con cada investigación ya va por la octava el octavo documental es tan exquisito el trabajo que porque el método de proyección de él es sacado empezando cuando él empezó a jugar en los investigadores él empezó a sacar la experiencia de da Vinci incluso para hacer su trabajo y de otros más pero tiene tiene un dossier y ya le digo por ejemplo en la cueva de Ambrosio en Varadero cuando cuando el dibujo es completado es un verdadero helicóptero ultramodero una cosa y así por el estilo también nosotros tenemos divulgados muchos de esos documentales gracias al doctor Virgilio Sánchez que buscó espacios para ese para esos documentales él se llama Carlos Andrés García Rodríguez García yo lo había dicho Gutiérrez no perdón García Rodríguez García él buscando buscando la página de Virgilio Sánchez Oseo buscando máquinas en la antigüedad en la internet podrás ver todos esos videos incluso Omnis en Cuba del cual notable el documental Omnis en Cuba que fue un una iniciativa del del cineasta Octavio Cortázar que a su vez era ufólogo también y del cineasta Hugo Parrado que en el año 96 realizaron el documental documental donde aparecen bastantes hechos acaecidos en Cuba algunos que yo le he narrado en esta ocasión y otros que no aparecen como casos de personas que fueron abducidas una investigación bajo hipnosis en el documental muy interesante muy interesante el caso del campesino Adolfo Zárate en el pueblo Torriente un pueblo también Matancel vio aterrizar un Omnis en forma de jicotea y salir de su interior un humanoide ese caso fue fue uno de los más emblemáticos ocurrió el 15 de octubre del año 95 por ahí empieza el documental que se llama Omnis en Cuba con interrogación del cineasta Cortázar ya fallecido ya le digo nosotros si sumamos a todo esto a todo esto porque es que Cuba mira Carlos Cuba está virgen para investigar yo he hecho una vez en alguna parte yo lo escribí Cuba está virgen Cuba mira este mismo libro este mismo libro poco conocido aquí se habla del panteón del panteón de los hemismes del pasado en Cuba y uno se ve de dar cuenta de que hay analogías con el pasado de otras culturas de otras civilizaciones latinoamericanas sobre todo pero vayamos más allá todavía está la famosa Atlántida cubana ahí en el norte de Guanacabiri que todavía no se ha definido qué cosa es y todo el mundo está con la suspicacia de que ahí abajo 750 metros hay una ciudad sumergida porque los que lo investigaron al principio descubrieron y después investigaron no eran neófitos Paulina Selinki era o es porque creo que no ha fallecido todavía especialista en hacer construcciones navales submarinas para submarinos en la época de la Unión Soviética o sea una persona preparada y de eso hay cierto hay cierto no sé en estos momentos hace en estos momentos hace años que el tema no se quiere tocar incluso le puedo decir que hace tres años en esa misma zona en varias personas con las que yo después me entrevisté vieron una noche un ovni tan grande luminoso que puso convirtió la noche en día son unas zonas de muchos habitamientos tal vez muchos dirán no uno quiere un poco que ligar el tema el enigma de la posible ciudad con temas extraterrestres pero es que precisamente los científicos como 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 Iturralde Binet en un trabajo en el internet hace ya algunos años reflejaban que una de las variantes una de las variantes para esa construcción que explican esa construcción es de que haya sido una cultura una civilización superior que haya trabajado ese tipo de roca ese tipo de y otro detalle se han encontrado en las profundidades se ha podido a través de las profundidades al mismo nivel donde están lo que parece el cubo pirámide roca una enorme cruz avenida y demás bueno se van a buscar en internet y verla se ha encontrado caracoles que son oriundos de la orilla o sea que son se pueden encontrar a pocos metros profundidad no son de cientos de metros o sea eso estaba levantado en otra época estimado Oresto realmente un placer esta charla que mantuvimos hay muchísimos temas para hablar porque realmente quedé sorprendido con la cantidad de información y variada información que hay en Cuba sobre el tema ovni y misterios relacionados Oresto no me quiero extender más hoy en esta tertulia te agradezco muchísimo muchísimo tu tiempo te mando un fuerte abrazo desde Argentina y como te decía seguramente nos vamos a reencontrar pronto para grabar algún otro otro video estoy a su disposición por este un fuerte abrazo desde Argentina otro abrazo para ti me saluda a los demás colegas yo con yo con Débora la tengo en Facebook o sea Débora igual que Guillermo Guillermo Jiménez los tengo en Facebook a Mariela Mariela de Tomás y algunos más incluso tengo amigos que no son bufólogos que son argentinos amigos y amigas ha sido ha sido un placer poder conversar contigo y poder decir estas cosas que bueno un poco que tenía uno a veces siente deseo de decirlo de veras honestamente ¿Qué es lo que